A partir del 31 de octubre, el programa estratégico regional Cluster Minero de Antofagasta culmina su tercer año de ejecución para dar paso a un trabajo público-privado bajo la modalidad de corporación Cluster Minero de la región de Antofagasta, conformada por un directorio que va a definir una actualización de la estrategia de clasterización de la minería regional. De este modo, la nueva institucionalidad buscará concretar una mayor sostenibilidad a la estrategia regional por medio del fortalecimiento y sustentabilidad de la industria minera. Empresas proveedoras y todo el ecosistema productivo-tecnológico. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.